¿Por qué la universidad debe ir cambiando y modificando sus maneras de enseñarnos a los nuevos ciudadanos cómo enfrentarnos al mundo? Sí, porque así nuestra universidad evoluciona hasta que llegue a ser una universidad más completa. Sí, la verdad creo que uno como universitario tiene que tener ciertos puntos de vista hacia esta nueva reforma y los cambios que se estén dando, ya que si nosotros como estudiantes nos involucramos en estos aspectos, creo que al momento de que se tomen decisiones más importantes en la universidad, nuestra voz va a contar aún más y van a salir mejores resultados. Completamente estoy de acuerdo en la reforma de la universidad. Nosotros como universidad formamos parte fundamental de la sociedad zacatecana, entonces somos una piedra angular para tratar de revertir ciertos problemas que encontramos en Zacatecas y en la sociedad, pero para eso tenemos que reformar desde dentro la universidad, haciendo un campo de autodiagnóstico, una autocrítica de los problemas que tiene la universidad y poder de este modo influir en la sociedad y hacer un cambio en efecto dominó, me imagino yo, para poder hacer ese cambio y que se vea notorio, pero desde todos los puntos de vista académico, social y económico. También de la seguridad que hemos visto en Zacatecas, pues que es un tema muy importante y que influye de manera directa en la educación. Creo que un cambio importante que sería, para tomarlo en cuenta en la reforma universitaria, sería cambiar la currícula, al menos en la unidad académica de derecho, porque desde que inició se ha mantenido la misma currícula y como la sociedad va cambiando, creo que la currícula también debería cambiar para que así se puedan modificar y salir más preparados todos los estudiantes a los nuevos retos que se enfrentan en la sociedad. Una propuesta para mí muy importante sería, al decir yo que una universidad más completa, sería en cuestión del trabajo, para si saliendo un estudiante de licenciatura tenga la seguridad de ejecutar un trabajo. Bueno, pues primero que nada hay que conocer nuestros valores, creo que esto es algo que se ha perdido durante el tiempo que va transcurriendo, entonces creo que deberíamos empezar por eso, conocer nuevamente nuestros valores, enfocarnos en ellos, entonces así vamos a generar una vida más integral y poder apoyar a otras personas que más lo necesitan. Pues primero que nada creo yo, bueno, desde mi punto de vista, hacer esta autocrítica, esta autoevaluación, cuáles son los principales problemas, tratar de identificarlos primero que nada y a base de eso hacer el análisis de qué es lo que se podría realizar. Nosotros como estudiantes podemos hacer una difusión clara para toda la sociedad en general y para los demás estudiantes, nuestros compañeros, hacer una difusión de estos problemas y hacer probablemente, como lo que hemos estado haciendo, estos foros de diálogo para generar soluciones colectivas con los demás. Gracias.